¿Ves a dormir todo loco? Me gusta la vista que tiene el baño aquí, miren El Hotel Río Y la playa está por acá, pero está de noche, así que no se ve Mejor hay que dormir Este video lo estoy grabando a las 5 y media de la mañana Allá nos vamos a Culiacán El único que se quedó es el gordo Escríbanle, este video lo estoy haciendo después Pero escríbanle, póngale, te quedaste solo en Mazatlán Las pruebas ya están en Culiacán Qué rollo, qué rollo gente, aquí me ando reportando Ando solo, los players me abandonaron Porque me quedé dormido, me dejaron ahí dormido Hasta me desperté, verga, los juguetes de los cuartos Tienen mensaje alertado Eh güey, te vienes y recoges el depósito Verga, y han chequeado los cuartos Y sí, sí me han dejado Y aquí ando en el calorón Solo ando, ni modo Fuga pa' culichi Por huevón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!